qué tal amigos y amigas trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo al de legendary hero 01 de la compañía o bueno los la third party new age toys a este pequeñín que pues está bastante pequeñín ahorita lo van a ver está muy bonito este nos lo manda nos lo mandan nuestros amigos de vice and toys inc pues pueden adquirir este pequeño en cualquiera de sus tiendas que están disponibles o abiertas al público este allá en la caja de comentarios pues les dejo información para que puedan contactarlos y pues vamos a ver qué es lo que nos están ofreciendo pues aquí está este cuate no aquí hay información de de bikes and toys es una cajita bastante pequeña podemos ver ahorita vamos a abrirla y pues los third party me estoy dando cuenta que vienen mucho en este estilo vamos a dejarlo por acá aquí tenemos el instructivo que es muy estoy viendo que es muy muy al estilo g1 miren ahí están los pasos a para transformar este está bastante cotorro vamos a ponerlo por acá pues aquí está y se ve muy bonito la verdad vamos a abrirlo vamos a ponerlo por acá miren nada más esta miniatura qué chido está la verdad está muy bien y aquí voy a tener que bajar la toma para poderlo ver miren nada más que bonito está y trae su llantita aquí atrás y creo que la llantita se quita por ahí no ah no trae su llantita se acuerdan de cómo es el la espalda de bumblebee pues ahí está y pues su arma no vamos a ponerle su arma por acá qué cosa tan más botana vamos a vamos a ya está transformado en robot este es el tamaño es el tamaño de este cuate aquí lo tenemos junto a topspin de de hasbro este es el deluxe y pues este es el pues se queda más chico que un legends está más enanito y está muy padre vamos a ponerlo por acá y acercar la toma y todo lo demás pues ahí está miren articulaciones pues de una vez gira bastante bien bueno los hombros giran completamente los antebrazos o bueno los codos doblan a 90 grados las manos las manos no giran están fijas este las piernas puede traen un ball joint voy a doblar de esta manera y pues se pueden abrir las piernas hasta por acá tiene buena articulación girar completamente no tiene articulación en la cintura la cabeza puede girarla completamente viene en un ball joint puede subir y bajar y vamos a checar el dato vamos a verlo de cerca para que vean que onda no quiere esta el detalle de la cara es muy bueno y lo pueden ver se aparece bastante al que vimos en en el en la caricatura en la serie muy bonito la verdad es que se sacaron un 10 estos cuates miren nada más muy muy bonito y pues amigos este pues vamos a transformarlo rápidamente el primero que vamos a hacer es de acá atrás y tiene muy buen detalle transformación créanme estos por ejemplo estas piezas de aquí se doblan hacia acá y son como las este como las del masterpiece la verdad es que para hacer una figura tan pequeña tiene pues unos buenos detalles de transformación y este lástima que no queda a escala con con mis deluxe es pero pues si tuviera más este figuras así de pequeñas pues si le quedaría no bueno de acá levantamos la espalda y aquí atrás levantamos esto están muy chiquitas las piezas ahí está echamos hacia atrás todo esto bajamos estas piezas ya va tomando forma el vehículo ahí se dan cuenta giramos hacia adelante ah no y los los brazos faltan los brazos estos pues hay que meterlos meteslos meterlos ahí está aquí falta girar para acomodarlos hacia los lados bajamos 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 ok finalmente los acomodé cerramos aquí y ahí quedó jeje listo ahí quedó y todavía y todavía ahí a ver si le hallo según el instructivo no me dice sí sí me dice acá adelante dónde está no le alcanzo a ver el instructivo dice que se le puede poner aquí el el arma así aquí está la muesca ahí está ahí le podemos poner el arma y ahí quedó amigos y amigas es una mirruña este cuate miren nomás ahí está el vi es muy chiquitito pero muy bonito ya se pueden dar cuenta vamos a ponerlo por acá este miren nomás qué chulada lo único lo único malo es que pues no no tiene llantas reales este están fijas no no pueden girar pero pues dan el gatazo ¿no? del del mini bocho del mini beetle que es este el bumblebee pues ahí está amigos y amigas si son este ya si ya están coleccionando figuras de escala pequeña créanme que este cuate es un muy buen agregado para sus colecciones y pues los pueden este encontrar en con nuestros amigos de bikes and toys incorporated ya tienen dos sucursales y pues les llegaron figuras muy buenas que están este bastante bastante que están accesibles tienen recuerden que tienen ellos este sistema de pago a meses sin intereses tienen otro tipo de de productos están las bicicletas están este los todos los artículos coleccionables no solo transformers tienen de otros de otros más y pues ahí les dejo la la información de estos cuates y pues ahí está amigos y amigas este fue otra vez se me olvida de legendary hero 01 de new age toys es un aquí abajo dice que es un así como las cajas de g1 dice que es un espionage flipper bueno nos vemos en el próximo vídeo cuídense yo soy trooper chao chau 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 chau